¿Cómo están? Si se dan cuenta, nos hemos escapado al momento de la chamba y estamos aquí grabando y trabajando con harto cosplay. Es un mundo diferente, como pueden ver hay cobertura de medios, vemos el canal 9 por ahí, algunas radios y la gente se presta, se presta bastante para eso. Así que vamos a hacer unas tomas para ver cómo nos va en esto, así que habla, me hace la taba. ¡Gracias! Estamos aquí con Eduardo Murillo, quien está haciendo El Saldón de Invierno, más conocido como Wookie. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste ese personaje? Bueno, lo elegí porque me llamó la intención desde que apareció en los cómics. De hecho, el personaje ya tiene historia. Bucky Barnes era el compañero de pelea del Capitán América. Él desaparece y resurge como un mercenario a cargo de, bajo las órdenes de Aydra. Y hay toda esta rivalidad, ¿no? Que el Capitán América sabe que su amigo lo pensó muerto y de ahí lo vuelve a ver convertido en su enemigo. Y bueno, hay esa rivalidad y hermandad entre ellos, porque ellos siempre se cuidaban y creo que eso es lo que me identifica, ¿no? Con el personaje y toda su historia en general. ¿Dónde consigues las piezas? ¿Vas a alguna tienda en especial de repente de ropa sexual? ¿Tú mismo las mandas a hacer? ¿Cuál es el truco para conseguir las piezas exactas? Bueno, para cosplay generalmente uno tiene, al menos acá en Perú tenemos un montón de lugares para obtener materiales. Tenemos la goma eva o foam, las telas, el látex o cualquier tipo de tela que encuentras en Gamarra. Y bueno, hay algunas prendas de ropa que también puedes reciclar y reutilizarlas para hacer tu traje. La idea es que tú hagas el personaje que te gusta, con el que más te identificas de la mejor manera posible y si tú gustas lo más idéntico posible, bacán. La cosa es que te sientas feliz de representar el personaje que te agrada, que te identifique en realidad. Si tú, si el personaje que tú estás armando viviera en Perú, ¿a quién atacaría de la política? Uy, a bastantes estaría bajando creo, sobre todo expresidentes de repente. Si alguna de las chicas que nos está viendo le gustaría que estés en su fiesta de cumpleaños o de repente en su despedida de solteras, aunque no lo creas, hay varias, hay varias que nos siguen, eso suele pasar. Si alguna de las chicas que nos estás viendo te gustaría contratar para un evento especial, una activación o para el cumpleaños de repente de uno de sus hijos, ¿dónde te deberían contactar? Bueno, mi página se llama OniHansom, con H. Ahí es mi página de cosplay, ahí también cuelgo los trajes que hago para mí, también hago trajes a pedido. Bueno, shows hasta ahora no he hecho, pero no, también me presto a lo que pueda salir en la línea. ¿Y cuánto te costó armar todo el traje, tu traje que siempre usas? Bueno, este traje me habrá costado algo de, de repente, 200, 300 soles, exagerando, ¿no? O sea, porque son materiales, como te digo, bien económicos, bien accesibles y nada más lo que toma es el tiempo para elaborar. Ya la gente te conoce mucho por Tino Lannister, este es un nuevo personaje. ¿Qué es lo que te motivó a hacer cosplay? Lo que me motivó a hacer cosplay simplemente es el fanatismo de una afición a llevarlo a una realidad siendo uno mismo. Este, vivir cosplay sentí una atracción fatal porque es como que encarnar al mejor personaje o al que te encanta y pues darle vida a la forma que tú quieras, respetando los parámetros del personaje mismo y más que todo transmitir sentimientos a la gente. O sea, es un arte total. Tú ahora que tienes con este personaje, ¿a qué persona peruana real molestarías con este traje? ¿Te encantaría que se despierte un día en la mañana y te vea ahí? O sea, ni siquiera hay que pensarlo a los políticos de una. Caerle a los políticos en cada lugar donde estén. O sea, cuando están más que todo ociosando o cuando estén en su momento sin hacer nada. O sea, cuando estén disfrutando de su dinero más que todo o de nuestro dinero, mejor dicho. Entonces, ¿sí te prestarías conmigo para buscar a uno en un restaurante y atacarlo? Claro que sí. O sea, si hay motivo para divertirnos un poco, sí lo hago. Ahí está. Lo único que tienen que hacer es votar y si votan, nos vamos a un restaurante a atrapar al político que ustedes quieran. Ustedes deciden que comience el juego. Mancha Tavera, ¿qué tal? Soy Omar Milla, representando a Billy de la saga de Soul. Espero que no les asuste mucho el personaje porque cuando nos encontremos, espero que lo pasemos bien. Nos vemos. Un saludo para toda la gente de Gente Tavera. Hasta luego. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer cosplay? Lo que más me gusta es la interacción con el público. Más que nada, justamente la gente viene, te ve, se sorprende, se ríe, te pide fotos. Realmente es incluso chistoso porque te pones a hacer cosas que no harías con ropa normal. Puedes caerte, lanzarte, hacer cualquier mima. Y normal, es cuestión del juego, interactuar así con la gente. Es realmente grandioso. Y bueno chicos, eso fue todo. Ya vieron las tomas, hemos cubierto a todos. Ahí se han aprovechado con todo lo que hemos grabado y espero que nos estén siguiendo. Ya saben, nos vamos a ir con nuestro estimado a buscar a unos cuantos congresistas para destrozarles la vida. Así que bueno, ya saben, vayan al evento. Acá están las fechas y todo lo demás. Cuídense, nos vemos en la próxima.